Todos los años ustedes saben que hemos sacado chicos, algunos que nos han dado satisfacciones importantes al pueblo de Salto, ¿no? Y quizás de alguna manera están volando solos. Y bueno, y seguimos, este es el trabajo. Bueno, hicimos un alto en la huella, te vamos a dejar seguir trabajando. Y para aquellos que todavía no vienen, ¿tienen tiempo de hacerlo? ¿Se tienen que inscribir? ¿Hay tiempo todavía? Sí, hay tiempo. Yo digo siempre, yo estoy todo el año, no paro, no paro, porque sigue el coro igual. El coro tiene que estar siempre en un ejercicio de canto. Entonces, no paro nunca. Los chicos sí paran, porque bueno, se van a las piletas, por ahí en verano, ¿viste? Pero la invitación está hecha a todos, como siempre. No importa la edad, acá hay chicos y hay personas un poco mayores. Así que no hay edad para eso. Lo que hay que tener es ganas de cantar. En este momento tengo muchos que están cantando solas, tengo algunas chicas nuevas que cantan solas. Lástima que llegaron un poquito tarde para escucharlas, pero no me falta oportunidad porque vamos a ir en algún momento en alguna audición o en alguna audición para poder mostrar lo que hacen. Los que quieren inscribirse deben ir a la Casa de la Cultura, Sermiento 126. Exacto, sí, se pueden inscribir. Y pueden venir acá a charlar conmigo, porque por ahí antes de inscribirse quiero saber cuáles son las metas del chico, porque por ahí alguien quiere venir a hacer técnica vocal nomás o alguno quiere venir al coro nomás, y el coro es independiente, entonces podemos sumar al coro y los coros se llaman los sábados también. Entonces la gente que quiera cantar en coro están invitados. Estamos los sábados a las 5 de la tarde acá. El coro exclusivo. O sea, también trabajamos aparte de lo coral acá, pero bueno, con menos tiempo, ¿no? El sábado tenemos más tiempo. Bueno, gracias Luis por este tiempo. No, por favor. Felicitaciones a vos y a toda la gente que hoy está. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. 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 Gracias.